2.500 frascos por hora en esta nueva planta de fraccionamiento, 26 empleados, 5 o 6 millones de dólares de exportación de rechaco. Esta es una planta de fraccionamiento de miel que va a ser la empresa líder en la República Argentina con 2.500 frascos por hora. En ese sentido, nosotros observamos claramente que este proyecto del Grupo Grupo San Blas, que aquí en el Chaco se llama Mieles del Chaco, va a permitir un proceso incremental de empleos, 26 empleos directos, en una inversión de casi 11 millones de pesos entre lo que fue la planta original de primero el laboratorio técnico correspondiente, proceso de homogenización de miel, de pasteurización, de dilución, obviamente luego el fraccionamiento, pero una inversión de 100 millones de pesos contando también 63 millones de pesos de inversión desde el punto de vista de la adquisición de miel a los efectos de garantizar el precio de los productores y los incentivos también en nuevas colmenas, que serán 5.000 nuevas colmenas que se agregarán a la cadena de valor de producción propia. La verdad que estamos muy contentos porque esto ha permitido llegar entre 5 a 6 millones de dólares de exportaciones de miel ahora, hace 3 años era cero desde origen provincia del Chaco, y tenemos un sistema incremental de obtención de porciones de mercado a nivel internacional. 17 países ahora, con una tendencia a 47 países que han manifestado interés de adquirir mieles del Chaco. Una planta de fraccionamiento de miel fue inaugurada en el Parque Industrial de Sáenz Peña. El Ministerio de Desarrollo Social del Chaco incorporó el producto a los programas de seguimiento nutricional. En el marco de esta inauguración y por eso es acá presente, nosotros como Ministerio de Desarrollo Social estamos incorporando productos de la miel, un frasco de miel en el programa de seguimiento nutricional, que es un programa que tiene el Ministerio de Desarrollo Social, que atiende a toda la población con bajo peso, ya sean niños, adolescentes o adultos mayores, entonces en el módulo especial que se le entrega a la familia para el seguimiento nutricional, se agrega un frasco de miel producida por apicultores chaqueños y fraccionada en la provincia del Chaco, en esta planta y en la planta del este y del sudoeste, en la de la COPAP y la Minsky Sumac. Además también en el programa de celíacos que tenemos, también se incorpora un frasco de miel por los altos poderes vitamínicos que tiene y proteico, y en todos los módulos de asistencia directa. Así que estamos planteando un encadenamiento y un cierre del circuito que va desde la producción, en acompañamiento al Plan Apícola Provincial del Ministerio de Producción, y también al valor agregado en la provincia y al consumo dentro de la provincia de un producto que tiene todas las bondades como el es la miel. Desde Proderi, que es un programa nacional en el marco del AUCAR, y operado en el Chaco por el Ministerio de Desarrollo Social, se trabaja para que, a su vez, este producto que elabora Miela del Chaco llegue a los programas de nutrición que tiene el desarrollo social en toda la provincia de Chaco, aquí en Terra Chaco. En el marco del objetivo que tiene el Ministerio de Desarrollo Social, que es la inclusión social de todos los pobladores de la provincia, planteamos un esquema que tiene que ver con el desarrollo de las economías sociales para la generación de ingresos de las familias, y sobre todo las familias de pequeños productores o las familias más vulnerables. Entonces planteamos tres líneas de trabajo, un programa que es el Proderi, que va a dar continuidad a todo el financiamiento, capacitación y asistencia técnica en las áreas rurales, y en el marco de eso estamos implementando el programa, junto con el Ministerio de Producción, el programa Jóvenes Apicultores, y el nuevo programa que largamos en la exposición del otro día se llama Apicultoras Chaqueñas, Apicultoras, Mujeres Chaqueñas, que tiene como objetivo dar valor agregado a la producción y derivados de la miel, ¿no es cierto? El complejo apícola en la provincia de Chaco ha tenido en estos últimos años un desarrollo realmente impresionante, exponencial, no solo desde el punto de vista de la producción, que se han intensificado los proyectos productivos que a través del Ministerio de la Producción, de los programas que tiene el Ministerio de la Producción, propicia efectivamente el mayor número de colmenas, el mayor volumen de producción de miel, sino que también se ha trabajado, entiendo, en una de las patas fundamentales de todo desarrollo de una cadena, como es la comercialización, ¿no? Y la comercialización en manos de realmente gente que entiende el negocio y que le ha dado, o en este tiempo ha generado las confianzas suficientes en el conjunto de los productores para que hoy nuestra miel chaqueña esté identificada, tanto en la Argentina como en el mundo, como una de las mejores mieles, digamos, por la característica de nuestro monte nativo, de nuestra flora, y eso realmente a través de Mieles del Chaco, del Grupo Grúa San Blas, hemos podido instalarla en esos mercados. Grúa San Blas es la propietaria de esta planta de fraccionamiento de miel, la primera en su género en el norte del país. Cuenta con personal altamente capacitado y una prestigiosa trayectoria en comercialización a nivel internacional. Industrializar no es lo mismo que comprar materia prima y acopiarla, es una etapa nueva y es un desafío nuevo. Realmente es una cuestión que siempre costó, nosotros entendemos que nos va a llevar un tiempo, pero lo vamos a lograr porque, sobre todo, hay una planta, una compañía también muy importante que es Grupo San Blas, atrás de todo este proyecto, es una empresa nacional, tenemos 500 empleados, es una compañía grande, se han puesto las inversiones necesarias, y la tecnología y el recurso humano, que es la gente del Chaco en general, y de Buenos Aires también que tenemos empleados, y en La Pampa, en las zonas donde se produce miel. En el Chaco, particularmente, acá en esta planta, se ha armado un grupo humano muy interesante, sólido, porque también son técnicos, son ingenieros, el encargado de planta es ingeniero Manuel Álvarez, es quien lleva adelante la tarea del día a día de la planta, y eso nos da mucha perspectiva de que vamos a andar muy bien. Después los mercados se los cautiva con presencia, con precio, lógicamente tiene mucho que ver, pero también con una imagen de una provincia que ha sido destacada en el trabajo interno, y que llega al consumidor, indudablemente. En los remates de Cabaña Chaqueña, se muestran los mejores reproductores del norte del país, de la provincia del Chaco, en forma especial, el próximo remate, viernes, 25 de septiembre, General San Martín. Enseguida hablamos del tema, aquí en Terra Chaco. La esperanza verde que la tijera pone a tus pies es reflejo fiel.